Todas las reuniones que sean por Zoom, la idea es grabarlas. Yo las voy subiendo, voy a crear un canal, o sea, una playlist de YouTube y ahí voy subiendo estas grabaciones para que después las puedan revisar. Entonces este es el programa, no lo puedo subir aún a sistema porque está pendiente de algunas correcciones, pero principalmente lo que es contenido y metodología no debería cambiar mucho, así que aprovecho de mostrarse. Entonces el curso Info 183, que se llama Análisis de Sistemas Lineales, tiene un profesor responsable que soy yo, Pablo Joice, un poco brevemente como los que creo que no nos habíamos encontrado en ningún curso previamente, así que muy brevemente, bueno, mi nombre es Pablo Joice, soy doctor en Ingeniería Eléctrica, llegué a la Universidad Austral en 2018 y me dedico principalmente a hacer investigación en lo que tiene que ver con Machine Learning, procesamiento de señales y en particular en el área de astronomía, pero también en biomédica y otro tipo de problemas. Entonces este curso, en cierto sentido, está bien enlazado con lo que yo hago porque finalmente es un curso de procesamiento de señales. ya voy a ir explicando como de qué se trata eso. Eso principalmente, aquí está mi correo, si es que quieren escribirme por correo, los medios de comunicación que vamos a tener, por supuesto el correo electrónico, pero de preferencia el Slack, donde yo creé un canal público para este curso y también, por supuesto, Civeduc. O sea, tenemos que usar Civeduc porque el Slack tiene el problema de que los contenidos se van perdiendo en el tiempo, entonces como para tener un recurso más duradero, la idea es que todo lo que sea como más crítico quede en Civeduc y el Slack es como más para comunicaciones rápidas. Tenemos dos horarios que serían... Esto no sé si está bien, tengo que confirmarlo. Esto puede que no esté bien, porque el horario debería ser a las 11.30, no, es 14.10. Ya, primera cosa que tengo que revisar, la voy a dejar el tiro anotar. Lamento un poco el desorden, pero estos horarios a nosotros nos los dieron, el horario recién salió ayer, entonces yo estaba como siguiendo un poco como hoy ha sido el curso en semestres anteriores, no más. Horario. O sea, sí o sí, el curso tiene dos bloques, uno que es lunes y el otro que es el jueves, pero mientras siga como este esquema no presencial de clases, entonces yo voy a mantener una metodología en la que solamente uno de estos días, los lunes en particular, nos vamos a reunir por Zoom como lo estamos haciendo ahora. Y los jueves va a quedar para trabajo autónomo. Y ya voy a referirme un poco a qué tipo de trabajo autónomo. Entonces, bueno, aquí están los requisitos. Como dije, este es un curso que era obligatorio en el plan antiguo, pero que se convirtió... O sea, además se está ofreciendo como optativo en el plan innovado. No sé si, por ejemplo, Cristian, Fabricio o Rodrigo, en qué caso están ustedes, si son de plan antiguo o lo están tomando como un optativo del plan nuevo. Yo estoy con el plan antiguo. Ya. Yo estoy con el plan antiguo, profe. Perfecto. Yo también, profe. Soy del plan antiguo. Ah, ya. Entonces, probablemente nadie todavía no lo han tomado. Puede que los de plan nuevo todavía no hayan tomado los optativos o todavía no se los hayan dado. Puede ser. Ya. Perfecto. Bueno, entonces, un breve resumen de qué se trata esta asignatura. Como yo les dije, es básicamente una introducción a lo que sería el procesamiento de señales digitales. Y aquí, bueno, yo antes en esta descripción tenía como una explicación de lo que era una señal y todo ese tipo de cosas, pero desde el DASIC me rotaron. Me dijeron que tenía que sacarlo. Pero igual la deje aquí como un comentario. Entonces, ¿qué es una señal? Uno podría preguntarse, que no es tal vez algo tan típico en la vida de un ingeniero informático. Me refiero en el transcurso de su carrera. Pero la verdad es que es más común de lo que uno pensaría. Porque una señal finalmente es una representación de algún fenómeno. Que puede ser físico, natural, o puede ser de un sistema. Entonces, cualquier cosa que sale de un sensor. No sé si ya han tenido cursos, por ejemplo, donde han trabajado con microcontroladores, con arduino, y le han conectado sensores. Entonces, todas las cosas que salen de esos sensores finalmente son señales. Y no siempre uno puede trabajar directamente sobre lo que sale del sensor. Muchas veces el sensor tiene algún tipo de contaminación, algún tipo de ruido. Y en el proceso de la digitalización se requiere también una limpieza, un filtrado. A veces uno no le interesa solamente lo que sale del sensor, sino predecir lo que va a decir el sensor. Entonces, todo ese tipo de rutinas, todo ese tipo de cosas, guardan relación con lo que es procesamiento digital de señales. O sea, tener un sistema que produce una cierta variable de interés, que es digitalizada, y por ende puede ser procesada por un computador, por un microcontrolador, etc. Y que hay ciertas tareas que a nosotros nos interesarían. Por ejemplo, si es una señal que proviene de un motor, podríamos querer detectar si el motor está funcionando bien, o si hay una falla. Si hay una señal, una señal que corresponde como, por ejemplo, algo económico, podríamos estar interesadas en predecir cuál va a ser su comportamiento. Entonces, hay todo como un mundo de señales. Y eso es justamente lo que se va a ver en el material de la primera clase formal. Porque esta es como una introducción, una presentación del programa, ¿no? Pero en la primera lección formal, que les voy a mostrar enseguida, ahí se explica un poco más como qué son las señales, dónde están, y finalmente darnos cuenta de que están alrededor nuestro. Entonces, dado que estamos como sumergidos en señales, y que el procesamiento de estas señales principalmente se hace usando un computador o un microcontrolador, o sea, se hace con algoritmos. Entonces, que sale como la motivación para este curso, que es estudiar métodos y algoritmos, en base a algunos conceptos estadísticos, conceptos frecuenciales, como transformada de Fourier, o sea, cosas que deben haber visto en el bachillerato, para construir filtros, ya, que permitan clasificar, limpiar, predecir señales que son digitales. Entonces, ahora, yo entiendo que para algunos tal vez el bachillerato ya quedó hace harto tiempo atrás, para otros tal vez su experiencia en el bachillerato no fue muy buena. Aquí la idea es que estos conceptos estadísticos los veamos como desde la perspectiva de lo que necesitamos, no se va, o sea, como decirlo, no vamos a asumir, es que es como materia pasada y llegar y aplicar, sino que vamos a ver nuevamente los fundamentos, porque me parece a mí que es interesante en el sentido de que esos fundamentos también guían de repente cómo son, o cómo funcionan las implementaciones. Así que si a alguien tal vez no le gustó esa pasada por el bachillerato y quedó como odiando la transformada de Fourier, espero que yo les pueda cambiar la opinión un poco con este curso. Eso con respecto a de qué se trata la asignatura. Está la típica parte de las competencias, que después cuando yo suba el programa lo van a poder revisar en más detalle. Más me interesa ahora que veamos un poco cómo se organiza el curso. El curso tiene tres unidades, cada unidad tiene especificado cuántas clases va a tener, el contenido, una primera unidad que se va a tratar justamente de introducir a lo que es el procesamiento digital de señales, que implica qué son las señales, cómo se clasifican las señales, cómo se describen, cómo se digitalizan, cómo funciona este proceso y finalmente cómo se puede usar la transformada de Fourier en este contexto. Para analizar señales y para poder entender qué es lo que tienen esas señales, el contenido de esas señales. Eso es lo que se trata la unidad 1. Después la unidad 2 está concentrada en lo que es el diseño de filtros. O sea, un filtro es como un algoritmo, una cajita que recibe una señal y devuelve, por ejemplo, otra señal, o una clasificación, o esa señal, pero en el futuro. Eso es lo que se refiere a un sistema. Y un filtro es un tipo de sistema bien particular que tiene como algunos diseños específicos y eso es lo que nos vamos a concentrar. Entonces vamos a ver filtros para limpiar señales, extraer patrones de señales, predecir señales, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver en particular dos familias de filtros, que son los filtros FIR y los filtros IR. Por supuesto, a esta altura como que no se entiende muy bien cuál es la diferencia entre cada uno, pero esa es la idea, ir construyendo de a poco para que después podamos nosotros diseñar nuestros propios filtros. Entonces eso es lo que concierne a la unidad 2. Unidad 1 es qué son las señales y cómo se analizan las señales. Perdón, unidad 1 es qué son las señales y cómo se analizan. Unidad 2 es cómo diseño un sistema para extraer información de la señal. Y la unidad 3 se concentra también en sistemas, pero en sistemas un poco más avanzados. Por ejemplo, cuando hay señales que son súper cambiantes en el tiempo, que sus propiedades no se mantienen constantes, entonces un filtro como clásico no va a funcionar bien. Entonces aquí hay que diseñar algunos filtros que se llaman adaptativos, o sea que se adaptan a cambios en la señal. Y de eso se trata entonces la unidad 3. En términos más logísticos, primero, la asistencia a clases no es obligatoria, yo nunca la he puesto obligatoria. Entonces estas reuniones por Zoom es recomendable, obviamente, porque vamos a hacer algunas actividades formativas, vamos a hacer algunos tutoriales de programación para aprender a usar las librerías, entonces es recomendable que vengan, pero no es obligatorio. Respecto a las evaluaciones, cada una de estas unidades, aquí está explicado que hay un lado de evaluación formativa, un lado de evaluación sumativa, las formativas son principalmente ejercicios que vamos a hacer clase a clase, que por supuesto, como su nombre lo dice, no tienen nota, son solamente como una actividad formativa, para que todos aprendamos y practiquemos, y las actividades sumativas, en este caso, por unidad, son tareas. Entonces son tareas que se van a resolver en grupo, ahí, bueno, si somos un grupo muy chiquitito de estudiantes, entonces probablemente voy a cambiar esto de 3 a 2, y obviamente recalibrar un poco la tarea para que se pueda hacer de a 2. Eso va a depender finalmente de cuántos somos, porque de momento somos 5 contando conmigo, entonces sería un poco injusto que quede un grupo de 3 y un grupo de 1. Entonces se entrega esta tarea, ustedes tienen dos semanas para completarla, aquí están las fechas tentativas de esas tareas, esto está ya considerando la semana de receso que va a haber por COVID, que eso ya se anunció la semana pasada, así que estas fechas no deberían cambiar mucho, están las ponderaciones de cada tarea, la primera unidad vale un poco menos que las unidades 2 y 3. Bueno, y esta tarea se completa, se sube a CEDUC, y eso es principalmente cómo vamos a evaluar este curso. O sea, no van a haber pruebas escritas, son solamente las tareas. Y después las reglas del juego, básicamente, para aprobar el curso, es que hay una nota final que se calcula como en base a un promedio ponderado a estas tareas, y hay una condición especial de que todas las tareas tienen que tener nota superior a 4. O sea, no serviría en este caso que a alguien le vaya súper bien en las dos primeras y que se saque un 1 en la tarea 3. Como no hay pruebas escritas en este curso, entonces el curso no tiene sentido que contemple un examen. Está la bibliografía aquí abajo, que son todos libros, la bibliografía obligatoria, que es este libro de la guía para científicos e ingenieros de procesamiento digital de señales, aquí tiene un link, el libro se puede leer online, lo mismo que este, de procesamiento digital de señales en Python, también se puede leer online. Este es un poco más complejo, pero ahí yo voy a ir subiendo los capítulos necesarios de ese libro, a medida que lo necesitemos. Y ahora, bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta o duda de este programa, alguna cosa que les haya llamado la atención, si no, pasamos a hablar de los otros recursos que son el CIBEDUC, el libro virtual del curso y el repositorio del curso. Ya, no dudas, perfecto. Entonces vamos a CIBEDUC. Ya. Bueno, en primer lugar, yo no estoy muy seguro si es que ustedes ya tienen, ya pueden ver, yo vi que algunos de ustedes estaban en el sistema académico y esas personas deberían aparecer automáticamente aquí. Pero, por ejemplo, Rodrigo, así está, Gastón, Fabricio, no está, Eric, por ejemplo. Entonces, si alguien no puede acceder, lo que le pido es que me escriba un mensaje, un mensaje privado por CIBEDUC con su nombre completo. Eso es todo lo que necesito, como dos nombres y dos apellidos, porque es media mañosa la forma de buscar estudiantes en el CIBEDUC y si no le pongo los dos nombres y los dos apellidos, no me, no, no, no lo encuentro. Entonces así los puedo agregar manualmente. Ya. Entonces CIBEDUC va a ser como nuestro, nuestro Nexus, por decirlo así. Aquí voy a ir dejando como la planificación semana a semana. Ya. Por supuesto, cada vez que yo vaya como agregando cosas en CIBEDUC, voy a tratar de dar algún mensaje por Slack, voy a avisar también por Slack cuando empiecen las clases, pero todo lo que es como asíncrono y más estable va a estar aquí. Entonces, de momento, lo que se puede ver es que hay un resumen, el resumen del curso, la metodología, por supuesto, como les dije, tengo que revisar este tema del horario, pero a priori, la metodología consiste de reuniones por Zoom todos los lunes, donde vamos a discutir el material teórico, vamos a seguir una metodología como de aula invertida, entonces hay un material teórico que ustedes revisan antes de esa clase, y los lunes nos juntamos a discutirlo y también a realizar actividades prácticas que van a ser siempre formativas, es decir, sin nota, pero absolutamente recomendable que participen, entonces la asistencia, como dije antes, recomendada, pero no obligatoria, y la planificación semana a semana para que todos estemos bien ordenados, se va a ir comunicando siempre por si de educ, y eso, por ejemplo, está como está mostrado aquí abajo, pero ya voy a pasar a eso. El segundo punto es que hay trabajo, el trabajo autónomo de parte de ustedes es que, como dije, antes de juntarnos, hay un material que ustedes van a tener que revisar, y este material lo confecciono yo, es autoexplicativo, es bastante autocontenido, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, algún comentario antes de la clase, me pueden escribir, privado por Slack, o aquí hay un foro en el módulo de CEDUC, también lo pueden escribir ahí. Después, bueno, cada unidad, esto ya lo habíamos dicho en el programa, cada unidad se evalúa en base a una tarea que es grupal, todas las tareas tienen que estar con nota azul. Y el programa, por supuesto, yo también lo voy a subir aquí una vez que me den como el visto bueno de DASIC. Y aquí hay dos cosas que son importantes, que son los recursos que vamos a utilizar, me refiero a los recursos como de aprendizaje. Ya comenté que vamos a tener esta modalidad como de habla invertida, que ustedes, hay unos recursos recursos de aprendizaje que tienen que revisar antes, y eso no va a estar aquí en CEDUC, o sea, en CEDUC va a servir como para organizarnos, pero va a estar aquí en este libro, entonces yo pinché aquí en este link, y esto es un libro virtual, ya que ustedes pueden ir navegando, de momento tiene solamente la primera lección, yo voy a ir subiendo las lecciones de a poco, entonces tiene un breve resumen del programa con los libros, los links a estos libros que se pueden leer completamente, voy a abrir uno solamente para mostrar, entonces aquí está el PDF del procesamiento digital de señales en Python, entonces aquí está la bibliografía, las unidades, y un poco de información de qué se trata, esta es como la página, la portada del libro básicamente, y aquí a la izquierda hay una barra donde van a ir apareciendo los contenidos, de momento solamente aparece unidad 1, introducción al procesamiento digital de señales, entonces uno hace tic acá, y ahí se carga lo que sería la primera lección asíncrona, entonces la lección asíncrona, si alguien está interesado en cómo funciona en cómo funciona este libro por debajo, después lo podemos conversar, está principalmente basado en Python y en el ambiente de Jupyter, entonces cada una de estas lecciones va a ser como una combinación de textos, figuras, ustedes lo pueden ir navegando, esto se puede ver desde el celular o desde el computador, eso lo único que necesitan es el link, a medida que van bajando, hay acá a la derecha como una barra de contenido que puede servirles para ir saltando de sección en sección, entonces combina texto, combina figuras, combina animaciones, combina por ejemplo algunos videos, se pueden poner enlaces a videos a YouTube, ecuaciones matemáticas y finalmente algunos, esto que les quería mostrar es que muchos de los programas y los ejemplos que van a ir en este libro se van a mostrar en base a gráficas, a visualizaciones gráficas que son interactivas, entonces por ejemplo uno puede poner el cursor y te dice en qué punto está el cursor, aquí hay algunas algunas herramientas, por ejemplo una herramienta que sirve para mover los gráficos, otra herramienta que sirve para hacer zoom, otra herramienta que sirve para guardar la imagen si uno quisiera, aquí también hay un modo para hacer zoom con la ruedita del mouse, si uno activa este cosito de acá, y finalmente este que sirve para devolver la figura como a su estado original, entonces todas las figuras interactivas que se vean así en este libro y que están como creadas programáticamente, esto por ejemplo que está aquí arriba es un GIF animado estático por decirlo así, estas en cambio son figuras creadas con este código que está aquí, entonces esas todas se van a poder explorar usando estas barritas herramientas de herramientas. A ver si hay algo más que les podía mostrar ahora. Y aquí pareciera que no dejé ningún ejemplo, pero algunas algunas figuras también se van a poder interactuar en el sentido de que se van a poder modificar usando algunos controles. Entonces eso es como le da como un poco de interactividad al libro. No es solamente leer la materia sino que también la idea es que en algunos casos van a haber algunos controles en que ustedes van a poder ir jugando con esta figura. En algunos casos también uno puede escuchar aquí hay como un audio generado automáticamente por el libro y que uno lo puede escuchar. Vamos a usar hartos ejemplos que tienen que ver con procesamiento de audio porque el audio es una señal y que es bien interesante porque podemos como filtrar y escuchar un poco las cosas como se refleja ese filtrado. Entonces van a haber hartos ejemplos que tienen que ver con audio. Este es entonces la primera lección asíncrona del curso. Todas las lecciones asíncronas van a estar siempre en el libro y como les dije yo las voy a ir subiendo semana a semana. El libro también vive como una forma más estática en este segundo link que dice Repositorio GitHub del curso. Entonces aquí está como el código fuente del libro. Aquí también van a ir apareciendo las tareas y ese tipo de cosas. Y ahí esto es importante. Esto es como tal vez lo más importante del tema metodológico. Entonces como yo les dije cada semana yo voy a ir planificando la semana siguiente. Entonces ahora está planificada la lección 1. En este momento estamos como entre comillas en la lección 0 que es la presentación del programa y de la metodología. Entonces la lección 1 que se llama Introducción al procesamiento digital de señales tiene estas dos instrucciones. Revise el siguiente contenido asíncrono y el lunes 23 de agosto nos reunimos por Zoom para discutir y resolver consultas. Entonces ya está planificado lo que vamos a hacer el próximo lunes y también está indicado qué es lo que ustedes deberían leer. como eso siempre esto después va a estar repetido lección 2 lección 3 lección 4 en algunas lecciones vamos a tener además algunas actividades algunos ejercicios que se van a poner los enunciados aquí pero en general siempre va a seguir como esta forma algo que ustedes tienen que leer y luego qué es lo que vamos a hacer cuando nos reunamos. y aquí hay este link por ejemplo apunta directamente a la lección que yo quiero que revise que es en este momento la única que está en el libro o sea después aquí a la izquierda van a haber varias entonces yo siempre aquí en CIBDUC les voy a poner el link preciso como de la del material que yo quiero que revise entonces para esta semana para como el trabajo autónomo de esta semana la idea es revisar esta lección de introducción al procesamiento digital de señales y el próximo lunes nos reunimos a resolver consultas del material entonces repito la instrucción que dije al principio o sea si alguien si alguien no tiene acceso a CIBDUC que me mande un privado con nombre completo dos nombres dos apellidos y y lo agrego y eso no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto del CIBDUC no sé si alguien ya probó por ejemplo acceder a esto o abrir el libro tuvo alguna dificultad o todo funcionó bien yo pude acceder profe y hasta se ve se ve bonito y se ve bien bueno excelente si ya bueno otra cosa que no dije que tal vez no enfatice es que principalmente vamos a trabajar en en python vamos a aprender a usar una librería que se llama scipy que tiene todo tipo de herramientas para hacer procesamiento de señales y por eso es que también el libro está escrito en python y todo está escrito en python eso eso es otra cosa que no creo que no había enfatizado ya bueno si no hay más dudas y todo funcionó bien queda entonces que ustedes revisen este material de aquí al próximo lunes obviamente este curso o sea los cursos tienen un horario y en este caso el horario del jueves es de de 8 a 10 pero en realidad a mí me da lo mismo si lo revisan a esa hora o a otra hora de su conveniencia así que lo único importante que les pido es que traten de revisarlo lo más completo posible de aquí al lunes para que después el lunes nos juntemos y podamos resolver algunas dudas y hacer tal vez alguna discusión o o trabajar en como más en detalle en algunos de los ejemplos que se muestran en esa en esa lección eso yo después voy a voy a detener la grabación